¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! Y bueno amigos, después de ver una partida de esas de... Ahora sí, esa fue de infarto, la de Chalquito contra Zapata. Veanla, no se la pierdan, estuvo buenísima, buenísima esa partida. Increíble, 10 a 0, empezó ganando Chalquito, después 22 a 11 Zapata, luego se van, casi lo empata, casi lo empata rápidamente Chalquito. 22 a 29, tiene una carambola fácil, Zapata la falla y Chalquito se le pone 28 a 29 y de milagro, de milagro le ganó, de milagro le ganó... Zapata a Chalquito. Y miren, este partido 2 a 0, comienza la partida por el pase. El jugador juvenil... Obalito contra Luis... ¿Qué sabe de qué es? ¿Qué me la manda? Qué buenas partidas hemos estado llevándoles amigos, la verdad es que me emociono mucho con estos jugadores, dan todo por... Todos, decía amigos, dan unos partidazos... Dice Javier Cruz, saludos, aquí ando, dice Javier Cruz, Carlos Cruz... El que queda, el que pierda, queda fuera de la competencia. Partida importante, y mañana nos estábamos viendo aquí en las finales. que salió de las finales. Como que salió de las finales... Dice Javier Cruz, díazos de la base... Javier Cruz, díazos de la base. y aquí vemos a lo valdito valdito jugador de chalco del villar alonso y contra luis garibay él viene de acapulco guerrero saludos el salsero mayor saludos amigo y otra vez le reiteramos estamos en cada transmisión le estamos recordando que en la copa villar online ya estamos a la vuelta 15 días y empieza a los que no hayan hecho su pago háganlo porque está cerrando se está cerrando los lugares y hay muchos jugadores en espera villareando para árbitro si vamos a requerir 12 árbitros si después te quieres comunicar conmigo amigo que nos ponemos de acuerdo únicamente para los días 18 y 19 para las finales ya que vamos a dar un premio de 5000 pesos a la serie mayor y como son finales pues hay que tener bien cuidado todos los detalles y aquí me sigue la partida amigos 4 4 a 2 ya abajo maldito en caso de que pierda va a quedar fuera de la competencia 4 a 3 buena partida también estas amigos oliva y Gracias. Gracias por compartir, amigos. Seguimos aquí en esta partida. Juego por el pase. El que pierda queda fuera de la competencia. Un trayazo, un riflazo que acaba de tirar. Luis Garibay, que tiene, es jugador de golpes duros. Cuatro a tres, amigos. Seguimos en el Villar Azteca. Y se empata la partida, amigo. Cuatro a cuatro. ¿Cómo saliste, Plata, ahorita? ¿Puedo hacer el enlace? No, 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 no. ¿Puedo hacer el enlace? ¿Puedo hacer el enlace? Sí, claro. Ay, sí. Y no, 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 no. ¿No? ¿No saliste? ¿Aquí? ¿Es algo? Gracias. 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 ¡Oh, Maldito! Si Pío le queda afuera, así que le tiene que echar muchas ganas. Juega dos vueltas. Extraordinario golpe. ¡Qué buen golpe! Juega dos vueltas. Sí, sí, sí. Tiene ese ímpetu, esa alegría. Sí, es lo que se nos gusta más bien hacerlo con ganas. A veces no es tanto la técnica, sino lo natural. Es el villar, se vive así. Sí, exactamente. Lo natural. Y él va a ser muy natural. Vas viviendo lo que vas viendo. No necesita ser profesional. Él tiene ese... es nato, nato. Tiene ese feeling. Como otro que no se quiere decir que dice que... No se quiere decir que... Si está mal. Si quiere decir que el estudio... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y amigos, saludos Andy. Andy Villar. Y miren, amigos, 7, 7 carambolas a 4, ya le sacó 3 de ventaja. 3 de ventaja para Ovaldito. 7 a 4 y le vuelve a quedar fácil al joven de los 13 años en qué buena esa es buena qué buen golpe le metió otra más ya va dominando a luis garibay parece con baldito el baldito se está acoplando me hace que se me hace que se quiere pasar a los siguientes 64 mejores jugadores para mañana y bueno ya les habíamos comentado que este joven está en proceso ahorita está tirando sus carambolitas soltando el brazo afilando el machete pero en unos dos años vamos a ver lleva sus ganchitos 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 inyectados marco ancata saludos porque será que la gente no entiende que debe jugar con los audífonos puestos pues miren acabo de hacer una tremenda arepa sabes que ya es cosa de gusto a mí la verdad no me gusta jugar con audífonos porque me quita de concentración preferiría ponerme unos tapones y ni así porque porque el ambiente una buena pregunta que acabas de ser mar marco ancata porque el villar si no lo vives como como se van escuchando las bolas es muy diferente la alegría del villar es el escuchar las bolas cuando chocó una con otra ese sonido y el público eso es bien importante pero pues muchos no sé qué hacen qué ideas tengan ahí pero por lo pronto ya le metió y miren por dónde se fue esa jugada ya le metió una serie de 2 9 a 2 3 de ventaja para el maestro para el joven o maldito que viene por todo les digo tiene tiene 13 años a los 15 años vamos a estar hablando mucho de este joven y otro coronita si va bien si va bien yo creo que tiene esas cualidades saludo nuestro buen amigo javi aquí te hubieras venido javi aquí con la bandita gracias gracias por compartir amigos estamos en vivo miren qué jugada que jugada se acaba de realistas ya puesto para el torneo de aniversario seguro amigo jugo figueroa ya puesto ya está el maestro casquillo apuntado amigos ya estamos haciendo la recolecta de las inscripciones para ir asegurando los lugares para ir asegurando los lugares ya estamos estamos llenando la lista por día el viernes ya está casi lleno y ahí van todos los días casi llenándose todos y fue un buen torneo buen torneo amigos porque viene el maestro casquillo el demoledor vienen dos de medellín que agárrense el maestro casquillo y el maestro pisa ya está vienen los dos fuertes de medellín y algunos otros que hasta el momento no los queremos confirmar hasta que estemos totalmente que los tengamos confirmados todavía no pero ya es un hecho de que vamos a tener una buena cantidad de jugadores muy fuertes colombianos así es amigo javier aquí te esperamos saludos orlando espinoza a prepararse para mañana espinoza que hay que hay que venir a soltar los puños 11 a 7 sigue arriba o baldito y vamos pasando a la ampollita venir sus productos compañía dice que son los productos ampollita company víctor flores mezcoles y saludos del manta ecuador saludos amigo siempre vino vinonos desde el ecuador ahora ya estamos en la ciudad de méxico y hoy hoy jugó el maestro coronita amigos y ganó sus dos partidos es último torneo como jugador de primera ya que avanzó a la categoría de maestro ya que avanzó a la categoría de maestro sería interesante una final entre este joven ubalito y coronita coronita y 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 Compita con Víctor A ver, vamos a ver a Víctor Pues va perdiendo el compita Lo van apaleando 22 a 10 22 a 10 va ganando No está jugando, va ganando ahorita Víctor Gutiérrez Va ganando 22 a 10 El compita perdió Entonces tiene que esperar Jugador de perdedores Y miren esa jugada Mucha rotación El compita ya perdió Pues no está jugando ya ¿Qué tal está jugando? Nada más perdiendo el compita Y Víctor Gutiérrez va ganando Va ganando 22 a 10 Miren qué facilidad Carambola número 13 13 a 7 Que lo cambien de brujo Ya que no vaya a Catemaco Ahora que se vaya a los de Tlalpan Allá Allá arriba donde venden también Este caldo de hongo Sopita de hongo Sopita de hongo Para el maestro compita Sopita de hongo Salucinógenos A ver si le cambio la suerte al compita Y miren esa carambola Dos vueltas Le va a quitar el choque La carambola Ay no Se alcanzó a cambiar Amigos Se alcanzó a cambiar Carambola número 8 Buena partida Y miren esa carambola fácil Se va Se va Qué cantidad de De carambolas fáciles Falla este jugador Y al fondo el pirata El pirata de Tampico Quince carambolas Reyes García Veinte Así es maestro Javier Ramírez A ver si te llevas Al compita Allá la juzco Muy bueno Reyes Reyes Veinte Veinte A quince Pero sigue Sigue en tiro Sigue en tiro El maestro Veracruzano Que sorprendió Se sorprendió Al jugador del trailero Al santo Ramírez Le ganó Treinta A veintiséis Nueve a trece Amigos Nueve a trece Jugada en línea Jugada en línea De igualdito Y le meto Un carambolón Fíjense La estatura De igualdito Yo creo que Ha de medir Uno cincuenta Más o menos Mientras que Luis Garibaya Ha de medir Uno noventa Miren Que jugada Que increíble Que increíble Lo bueno De este joven Que está Soltando el brazo Está afinando Los tiros Por eso Les digo Dos añitos más Y todo eso Lo va a pulir Ahorita Tiene ya Todo Todo en la mente Es cosa De irlo puliendo Y dentro de poco Vamos a tener Otro monstruo Del día Miren que jugada Va a jugar Miren que jugada Miren que jugada Miren que jugada Que jugada Amigos Acaba de ser Un tremendo Carambolón Carambolón Para Valdito Le mete Tres en serie Increíble Ay Y la fase La falla Bueno Esa es la diferencia Que les estamos Comentando De la inexperiencia Que carambolón Le metió Que carambolón Le metió Y otra Que le va a chocar A Luis Garibay Cada vez que tira Le chocan A Luis Garibay Y esto se pone 16 a 9 Arriba Sigue arriba El maestro El joven Valdito Metiéndole carambolones A Luis Garibay Que mientras Valdito Lo vemos Lo vemos Divirtiéndose Luis Garibay Lo vemos Sufriendo A otra Carambolón Que bárbaro Amigo Este Ovalito Ya está Para las Grandes Ligas Ya cualquiera Le puede Meter un buen Susto Fácil Fácil Ya no está Así que cuando Le jueguen Cuidado Cuidado Porque Este Joven Está Está muy Duro Para ganarle Y ahorita Que juegue El compita Ya me iba A ir Pero ya Ya me emocioné Aquí con Las narraciones Vamos a ver Si les digo Una partida El compita Todo un show Llevarle El maestro compita También Muy buena persona El maestro compita Un gran Amigo Muy entusiasta También De repente Empezó a ganar Mucho Revisó a ganar Buenos torneos Se le veía Buen nivel Y últimamente Ya Ya empezó A bajar Mucho de juego El compita Algo está pasando Ahí Vamos a hacerle Una limpia Al maestro Compita El vuelito Otra jugada Carambola Número 18 18 A 9 Y bueno Vamos a darle Ahora Once Con dos Once Con dos Aquí Tiempo Del centro De la ciudad De México Y el villar El villar Está todo Lo que da Por fin Hace su carambola Número 10 Luis Garibay Carambola Número 10 Qué golpe Tan horrible Qué horrible Le pegó Ese golpe Saludos A José Rodríguez Que siempre Nos ve Amigo José Rodríguez Y esta jugada Miren Qué facilidad Este joven Ni las miden Nada más Les echa De reojo Una vista Y vámonos Para adentro Lleva su carambola Número 20 Miren Qué facilidad Qué buen Desglose Desglose Saludos Salud Salvillar El vaquero Otra carambola La más Miren Otra Increíble Se le fue La más fácil Qué buena Carambola Del maestro El joven Le meto Otro serie De 3 Ahora Ya van 21 A 10 Saludos Se sonarán Saludos Dice Javier Ramírez Debes Hacerle Debes Hacerle Una limpia Al compita Lo voy a llevar Allá Ya te dije Lo voy a llevar Allá Al ajusco A darle Allá Que le den Una sopita De hongos Alucinógenos Al nuestro compita Para que se relaje Saludos A Pablo Casido Costas Edson Arana Saludos Amigo Hasta Buena aventura Y bueno A partir Amigos 21 Para el joven O baldito Que es Pura diversión Ustedes Lo pueden ver Ustedes Véanlo Ya nada más Tomando esto Pues como lo es Un juego En mi Arana Saludos Saludos Amiga Como ve Sevillar Amiga Tomando clases Con el maestro Jaramillo Andale Tómate Otra Carambola Carambolón Le mete Todo el sable Bueno Minisable Porque está Chavo El maestro El joven Maestro O baldito Le mete Una Y ahí Tiene La otra Fácil 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 Ya no está Este joven Saludos Ojalá Que vayas Bien En tu Proyecto De ser Una gran Villarista Amiga Emi Arana Aparte Tienes El apoyo De tus papás Eso es fundamental Seguramente Pronto Pronto Estarás Estarás Dando Mucho De que hablar Veintitrés A diez Hasta ahorita Le va metiendo Una paliza Saludos Desde el vaquero Martínez Desde Puebla Jugada Jugada Línea De Luis Garibay Si le alcanza Por su Tremenda Estatura Una jugada Línea Muy duro Muy duro Pero nada Se quedó En las Las cortas Nunca Había Una larga Nunca Había Una larga Pura Corta Y se quedó Y la falló Y vámonos Vámonos Recio Fonsi Cervera No sé No sé Qué Dijiste ahí Dice que Es maestro Pues no sé Quién Julio César González Saludos Saludos Amigo Y miren Falle Falle Si no le falla Le choca Todo le está pasando A Luis Garibay Jugador de 1.90 Y 1.90 Más o menos Mientras que Ubaldo 1.50 De tener Este joven Y jugada Y jugada 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 Ahí de Ram Bercel La tomó Bien Pero Tomó Demasiada Bola Y la Entró De corrido Caramba Fácil Para Luis Garibay No Ya no hay Nada fácil Todo Lo está Fallando Y dice Juan Reina Saludos Carlos Felicidades Gracias por Tu trayectoria Que siguen los éxitos Esas maravillosas Transmisiones Saludos Gracias por tus palabras Juan Reina Ubaldito Así es que le dijiste Otra palabra Dije Que vole Saludos Fonsi Se Rivera Y otra Otra jugada De Ubaldito Ya le mete Otro carambolón Jugada de tabla Se va a estar La La Agarra Corrida Agarra Banda Corta Larga Pero ya no llega Saludos Julio César González Bravo Genel Solí Nos manda saludos Desde Yucatán Saludos A todos nuestros amigos Allá en la península De Yucatán Y Reyes Reyes García El fondo Va ganando Su partida 29-19 Al pirata Al pirata De Tampico Y aquí El marcador 24 A 10 14 De ventaja Para Ubaldito Gracias amigo Fonsi Se Rivera Y este Este torneo Está muy interesante Les hemos llevado Muy buenas partidas Muy buenas Vienen Todas le chocan Si no le chocan Les pasa cerca Nada le sale No le sale Luis Garibay A dos vueltas La toma bien Para quitarle el choque Y vamos a ver Si llega Parece que ya no va a llegar Ya no va a llegar Ya no llega Esa cara Y ya no va a llegar Marcello Alvarez Cuando hay torneo Los ángeles Seguro está anunciado Cada seis meses Amigo No sabemos Todavía no nos da la fecha Gran torneo Que les llevamos Desde los ángeles California Allá en el Million Dollar Allá A unos A unos pasos De Los estudios Hollywood En cuanto esté el torneo Nosotros lo subimos Amigo Y por fin Luis Garibay Hace otra carambola Hace otra carambola Y él le viene otro choque Cuántos choques Cuántos choques Ha tenido en este partido Garibay Yo creo que Sin equivocarme Mínimo Ocho Y vemos Esa jugada Miren Tiene una jugada Buscaba El agarrar Como una jugada En línea Larga Larga Corta Pero no Perdón Corta Corta Larga Pero no Se quedó ahí En puras cortas Nunca agarró La larga Y ya estamos Al final de la partida Amigos 24-11 Definitivamente Nada Nada le sale Para Luis Garibay Mañana aquí Se les está citando A la una de la tarde Ya es pura muerte súbita Y esa jugada Y esa jugada No la alcanzaba El joven Evaldito Pero aún así Deja incómodo La La jugada Para Para Luis Garibay 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 miren ese tiro miren ese tiro amigos otra jugada de suerte de luis garibay ese tiro si no lo alcanzó a borrar y yo le metí a 2 ya le metió 2 carambulas luis garibay 3 creo que ya le metió ya 14 a 24 demasiado piquete y ahí te viene otro choquecito creo que es el choque 9 o 10 ahora íbamos demasiados choques en esta partida de 24 a 14 qué buen toque de de baldito le sacó fácil fácil le sacó el choque carambola 25 y hoy tiene otra jugada dos vueltas dos vueltas o con la roja cinco bandas la toma extraordinario qué buen tome de bola vamos más mucha facilidad en estos golpes el joven o baldito de villar alonso ya lleva 2 ahí te va la 3 a ver si no le choca parece que ya no ya no ya no ya no ya no le mete 2 26 a 14 a 4 de la victoria o baldito delgado o maldito sánchez perdón ya le estoy cambiando y otro choquecito otro choque este le vamos a nombrar el rey de los choques y en estos momentos ya va a jugar ya va a jugar el maestro compita miren ahora sí le pegó bonito ese a esa cara bula luis garibay carambola número 15 aún sigue con una desventaja danse carambolas y santos va al fondo a jugar su partida por el pase saludos saludos gracias por esas manitas gracias amigos otra carambola fácil que le quita el choque el maestro baldito amigos un mini monstruo están haciendo un mini monstruo otra carambola fácil fácil que facilidad tiene este joven lo más importante es que disfruta disfruta el billar lo vemos jugando con mucha alegría y mira mira que golpes de los golpes más difíciles ya que estaba ya que estaba en contra del golpe y le canta la buena le canta la buena luis garibay dice ahí te va y mandan a llamar mandan a llamar aquí al maestro mandan al maestro se alcanzan a pegar las bolas y miren que jugada le quedó baldito se pega en la bola blanca va la salida y la otra en medio y le queda la carambola del trufo parece que se va a acabar y si ya se acabó miren nada más nada más como ganó este amigo ubaldito no mal le metió 30 15 y mano a mano nada de que le dieron partido saludos desde bugavalle y cortamos la transmisión amigo buena partida este joven de de 13 años la verdad mucho mucho futuro por delante excelente partida y y y y y y